Y en la región, luego de un año en prisión en Estados Unidos, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue enviado hoy en extradición a su país, a bordo feliz, diciendo que llegaría a ver el mundial desde su celda, posibilidad que los norteamericanos no le daban. Vestido de beige y esposado, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue trasladado hoy de una cárcel de Miami al avión que le llevó a su país, donde le espera un juicio por malversación de fondos e interceptaciones ilegales. El mismo delito por el que fue condenada en Colombia la exdirectora del DAS del gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado, a quien Martinelli le dio asilo político el 19 de noviembre de 2010. Esa señora estaba en Panamá, cumplió todos los requisitos, se acogió a los tratados internacionales y nosotros no tenemos más remedio que concederse. Sin embargo, la decisión de Martinelli generó rechazo en Panamá. Nosotros estamos cansados que Panamá sea utilizado para la protección de delincuentes. ¡Ele cuida la represora Hurtado de Panamá! Hoy Martinelli enfrenta a la justicia de su país por el mismo delito por el que se condenó a 14 años de prisión a Hurtado en Colombia, interceptación ilegal de las comunicaciones de la oposición, jueces y periodistas. Necesitamos voces de la democracia firmes, como la de Martinelli, que no les dé miedo defender la Carta Democrática. El expresidente Uribe reconoció en julio de 2017 que fue el que le sugirió a su exfuncionaria investigada tramitar el asilo, por lo que llamó falta de garantías. Entonces quiere decir que hay algo político de fondo ahí o algún favor especial que se ha hecho sin tomar en cuenta la política de asilo panameña. Paralelamente al escándalo de las chuzadas políticas en Panamá, Martinelli concedió el asilo a la exdirectora del DAS. Un grupo colombiano encabezado por José Obdulio Gaviria y Jaime Restrepo, conocido como El Patriota, quien se ve en este video revelado en enero de 2012 por el periódico La Estrella de Panamá, se constituyó, según definieron sus integrantes, para defender a Hurtado. Finalizando el mandato de Martinelli en 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá revocó el asilo a Hurtado, quien fue capturada en Colombia en 2015. Dos años después, Martinelli fue capturado en Miami a pedido de su país. Entonces el expresidente Uribe intercedió a su favor en una carta que envió al juez del caso en Estados Unidos, asegurando que el hoy extraditado fue defensor de los valores democráticos. La imagen de Martinelli es posado cuando subía al avión que lo llevaría de Miami a Panamá y tras las rejas en su país, es símbolo de lo que sucedió a su asilada en Colombia.